El workshop de la EPSI es un encuentro entre empresa y universidad. La finalidad del workshop es que las empresas conozcan a nuestro alumnado y nuestro alumnado pueda interactuar con ellas. Aparte tienen una segunda finalidad que es poder hablar directamente con los ocupadores y poder conocer de primera mano cuáles son las necesidades del sector de prevención y seguridad para poder mejorar nuestra oferta formativa. Hemos venido sobre todo porque nos interesa contactar mucho con el mundo universitario, permitir tener este intercambio entre estudiante y empresa. Para nosotros es también no solo interesante sino que creo que es una oportunidad por ambas partes. La jornada la valoramos muy positivamente. Hemos vuelto a recrear este espacio de intercambio, este espacio de debate entre el sector privado, el sector público, nosotros como academia con la participación de nuestros alumnos. Creemos que la participación de empresas ha sido superior a la esperada y por parte de los alumnos esperamos que les haya podido servir no solo para orientarse profesionalmente sino también para comenzar a poder desarrollar ya pequeños trabajos, pequeñas actividades de prácticas que les puedan ir apuntalando a lo largo de su carrera y en el futuro desarrollo de su profesión. Los estudiantes normalmente vienen y nos comentan que ellos quieren ser policías o quieren saber qué tipo de tarea policial hacemos nosotros en Barcelona y a partir de ahí nos preguntan todo tipo de cosas. Las últimas suelen ser cómo opositar. La mayoría son sobre nuestras competencias, sobre nuestro trato con la ciudadanía, sobre qué tipo de funciones hacemos y sobre cómo ascender o especializarse dentro del cuerpo. A mí el workshop personalmente me aporta la satisfacción de saber que la carrera que estoy estudiando sirve para algo y tiene futuro y no una vez que acabemos nos vamos a quedar estancados. Y profesionalmente me aporta el conocer esas empresas que me van a dar trabajo en un futuro y saber por dónde van los tiros de cara profesionalmente en un futuro. Positiva porque a diferencia de otros encuentros universidad-empresa nosotros también queremos devolver un poquito a las empresas todo aquello que hacen por nosotros. Y este año se montó una conferencia sobre la responsabilidad del profesional de la seguridad y fue muy enriquecedora porque incluso se quedó muy corta de tiempo, mira que eran dos horas largas de conferencia. Luego la parte del networking fue también a su vez muy enriquecedora porque los alumnos pudieron hablar con las empresas, el propio equipo de dirección también y la verdad que fue un encuentro fantástico. ¡Gracias!